Y si no hay amor, le cantamos al despecho, Gordi Gómez Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tú menos me mentías cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabe hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Y de Caquetá para el mundo Gordi Gómez y su sentimiento popular Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabe hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Y nadie sabe hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Y nadie sabe hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Y nadie sabe hacerte todas las cosas que yo a ti hacía